Chicos y chicas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ECA. ¡Pique el pere! ¡A un ocopio! ECA, ¿qué quiere decir? ¡Bianca! ¿Qué quiere decir? ¡ECA! ¡Rapidísimo! ¡Bianquita, ayúdeme! ¿Qué quiere decir? ¡Qué tarea! ECA, ¿quiere decir? ¿Se acuerda quién quiere? ¿Quién se acuerda qué quiere decir ECA? ¡Eca! ¡Vocaciones! ¡Soy yo! ¡Cortular y artística! ¡Perfecto! ¡Vamos a repetir todos! ¿Qué quiere decir ECA? ¡Vamos a repetir todos en nuestra mente! ¡Educación, cultural y artística! ¿Dónde aprendemos a qué? ¿Dónde aprendemos a qué? ¡A dibujar! ¡A dibujar! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Y a pintar! ¡Muy bien! Por lo tanto, la profe va a cambiar de camarita, va a cambiar de camarita, pero no se quiere cambiar la camarita porque dice, no silencia micrófono, Sofía ni Michelle, no silencien el micrófono, por eso no me quiero... ¡Ya! ¡Ya se va a cambiar porque ya silenciaron los micrófonos! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Ya estamos por ahí ya con otra camarita! ¡Vamos! ¡Camarita, por favor, no tengas pereza hoy! ¡Y trabaja! ¡Sí! ¡Ah, estoy un poquito más grande! ¡Vamos a ver si nos hace caso la camarita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dice que sí va a ser! Muy bien ya, gracias camarita, tenemos por acá ya listo, mire, y tenemos una lámina donde dice, tradiciones y costumbres del Ecuador, mire, ¿qué serán las tradiciones y costumbres del Ecuador? ¿Quién sabe qué son las tradiciones y costumbres del Ecuador? A ver, a ver, ayúdeme, ayúdeme, a ver, ayúdeme usted. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace aquí en el Ecuador, cada año hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Como el carnaval. Por ejemplo, ¿cómo el carnaval? ¿A quién de aquí no le gusta el carnaval? Sí, sí me gusta porque me gusta. A todos nos gusta el carnaval, sí, nos gusta el carnaval. Esa la carioca. Y también me gusta porque me gusta jugar con agua y esas cositas que echan. ¡Oh, la, la! Pero le voy a contar. ¡Pumas! ¡Ya! ¡Es divertido! Siléncienme micrófonos y le voy a contar qué pasa con el famoso carnaval que tenemos en el Ecuador. Le voy a contar que cuando nosotros utilizamos esa carioca, esa carioca que por ahí me dice una niña que le gusta, cuando utilizamos la carioca, contaminamos nuestro planeta, ¿sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Contaminamos nuestro planeta. Por lo tanto, ya no debemos jugar. ¿Con qué no debemos jugar? La carioca. Con carioca no debemos jugar carnaval. ¿Será que podemos jugar con agua? No, se pueden respirar. ¡Sí! ¡No! ¡Tampoco! ¿Será bueno botar nuestro líquido vital que tenemos que nos regala Diosito? No, claro que no, chico. Solo una vez en el mes. Tracé una línea, tracé una línea, mire, esta línea la tracé con un color celeste. Yo espero que todos ya estén trazando esa línea. Voy a ver dónde están los campeones que ya me ganaron y pusieron su nombre. Yo recién voy a poner mi nombre. Cuidado, me ponga su nombre con un lápiz rojo. Sí, pongo mi nombre, dice Carmen. Usted ponga su nombre. Y nos dice segundo. ¡Ah! Ahí estamos, chicos. Y como nosotros somos campeones y campeonas, hoy vamos a trabajar, adivine cuántas láminas. Dos láminas. Vamos a trabajar dos láminas. Y voy a dar la vuelta. Y voy a buscar la otra lámina que dice la lámina número seis. Observe. También voy a trazar una linecita en la parte superior, mire, donde dice colada, morada y guagua de pan. Eso no es una tradición del Ecuador, ¿no es cierto? ¿O sí? Sí, profe. ¡Ah! Sí, sí, es una tradición del Ecuador. Y que ese es el día de los difuntos. ¡Ay, ya! Ese es el día de los difuntos. Sí, como el carajo. Deliciosa, deliciosa, ¿qué? Deliciosa colada, morada y una guagua de pan, ¿no es cierto? Escriba su nombre también en la lámina número seis. Yo ya escribo el mío porque esta es mi lámina. Usted escriba su nombre, ¿sí? Y ponemos segundo. ¡Ah! ¡Listos y listas, chicos! Y chicas. Y por acá también tenemos una fiesta montuvia. ¿Quién ha escuchado que es una fiesta montuvia? Ya vimos que teníamos el carnaval, que sí lo conocemos. El día de los difuntos también, porque hemos tomado coladita morada, con guagua de pan. Sí, la conocíamos. Pero aquí dice fiesta montuvia. ¿Quién me ayuda? ¿Quién ha escuchado esa fiesta montuvia? Sí, alguien entró. Sí, alguien entró. Tranquilo. Ya le dejé pasar porque se le dañó el internet. No hay problema. Vamos. Entonces decía, es una fiesta montuvia. Le cuento dónde se da esta fiesta montuvia. Es en una parte de la costa, especialmente en Manaví, que algunos sí lo conocemos, ¿no es cierto? Sí conocemos Manaví, ¿no es cierto? Vamos a continuar, chicos y chicas, y vamos a trabajar. Dice, colorean la tradición o costumbre de nuestro país. ¿Cuál era esta tradición? ¿Cuál era esta tradición? ¿Quién me ayuda? Carnaval. ¡El carnaval! Muy bien. Vamos a pintar. Vamos a aflojar la manito. Vamos a aflojar la manito para que pueda pintar rápido. Vamos a aflojar esta manito. Vamos a aflojar la manito y vamos a continuar. Mire, yo voy a pintar de color. Tenemos acá, ¿qué tenemos? Ayúdenme a observar qué es. Nada. Unos niños. Unos niños que están festejando carnaval. Ellos están botando el agua, tal vez. Les voy a pintar su trajecito de color celeste. Mire cómo voy a coger mi pinturita. Como que voy a escribir, voy a aflojar la manito para pintar súper rápido. Mire, voy a aflojar mi manito y mire cómo voy a seguir dando vuelta, como haciéndola bailar a la pinturita, dándole la vuelta. Mire, mire, pero rapidísimo, rapidísimo, observe. Profe, ¿puedo pintar rosadito? Sí, también puede pintar rosadito. Píntelo. No se preocupe. Mire, yo no asiento mucho la pintura. ¿Por qué será que no asiento mucho la pintura? Porque la pintura se cansa. La pintura se cansa, si es que le asiento mucho. Se rompe. Y ha de pensar que estoy enojada. Y dice, no, yo no quiero pintar así. Yo pinto suavecito y pinto bien bonito cuando pinto suavecito. Mire, y en verdad, cuando pinta suavecito, cuando no se la sienta mucho, mire lo bonito que pinta. No deja rayas. Mire, solo le gusta que le den la vueltecita. Mire, hagamos, mire, como círculos, mire, y suavecito, sin salirme de las líneas. Cuidado, cuidado que me salga de las líneas. Mire, 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 mire cómo va. Suavecito. Y le decía, por aquí vemos estos dos niños que están festejando el carnaval. Pero ellos no están botando el agua. Ellos no están jugando con agua, no están jugando con carioca. Ellos más bien están divirtiéndose con unas serpentinas. Están bailando. Y ellos no están botando agüita. ¿Estará bien o estará mal? Más porque nos resfriamos. Está bien que no boten agüita. No, porque el agua se nos acaba. Una vez que acabé de pintar, mire, yo ya pinté el traje. En guaranda se juega con agua. Se puede poner agua en guaranda. Cuando se vayan les dicen, no, no hay que jugar porque botamos nuestra agüita. Sí, mire, yo ya terminé de pintar. ¿Y qué me faltará hacer? ¿Quién me ayuda? ¿Quién se acuerda qué hacíamos? ¿Qué hacíamos de ahí? ¿Qué hacíamos de ahí? Pintábamos solo el contorno, mire, por dentro de la línea pintamos, mire, porque hay espaciecitos por aquí que no pintamos bien porque la pintura como iba suavecito y rapidito, no llegaba por aquí. Mire, entonces yo voy a pintar, mire, por dentro de la línea le voy a pintar, vea, de arriba hacia abajo. Ya no círculos, mire, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Mire, mire, codito de arriba hacia abajo. Observe. Y vea, todo voy a pintar así. Ya, déjeme ver quién le ganó a la profe. Por ahí veo que ya le ganaron a la profe. Ah, ya, ya, me están ganando. Charito, ayúdeme a ver quiénes son los campeones y campeonas que le están ganando a la profe. Voy a continuar. ¿Qué color le pintamos al niño? ¿Qué color le ponemos al niño? Póngame un traje rojo, ¿les parece? ¿Qué? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya, vamos, busquemos un color rojo y pongámosle un traje rojo al niño. Vamos, rapidísimo, rapidísimo. Déjeme ver por aquí, ahí sí me ven, ¿no es cierto? Miren, le voy a poner todo este traje, le voy a poner de color rojo, pero rapidísimo, porque hoy pinto cuántas láminas pinto. Dos. Dos. Muy bien, hoy voy a pintar las cinco y las seis y voy a ver quiénes son los campeones que acaban primero. Voy a pintar esta parte de rojo, voy a pintar esta parte de aquí también de rojo, mire, esta parte de aquí. Pero yo le voy a combinar, tengo aquí, él tiene como un collarcito, ¿qué será? ¿Qué será un collarcito? ¿Una medalla? Oye, mire, que tiene una bufanda creo que es, ¿qué será? Ayúdeme a ver usted. Es algo que se pone un collar cawaiano. Ah, un collar cawaiano que muchas veces se pone de flores, se pone también de qué más, de flores, ¿qué más puede ser? Mire, mire, yo le voy a pintar de color verde, yo le voy a pintar de color verde y estamos por ahí, ya. Observe, observe, mire, 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 le voy a pintar de color verde, pero le voy a pintar de muchos colores para poder, vea, por aquí le voy a pintar de color verde. Mire, ¿y qué me faltará hacer? También voy a hacer el contorno, mire, de arriba hacia abajo con el mismo color para que quede bien pintadito y pinta. Esto de aquí, todito pintado, mire. Estamos por ahí, pero me olvidé de poner el contorno rojo y usted no me hizo acuerdo, mire. Voy a poner, voy a poner por aquí el contorno rojo y mire cómo voy a poner por aquí. ¿Usted pinta la carita? ¿Usted le pinta la carita? ¿Qué más le pintará? ¿Usted va a terminar de pintar la carita? Vea, acá tenemos, mire, como una gorrita también le va a pintar usted. Sí, ¿será que puede o no? Sí. Ya, entonces pasamos a la otra lámina. Pasamos a la otra lámina y nos vamos a pintar la siguiente lámina. Déjenme ver, está por aquí. Y ahora tengo por aquí lo que dice Día de los Difuntos y voy a pintar entonces. ¿Qué color pintaré la tacita? Ay, esta cámara qué vaguita que está con perecita. Ya, vamos. ¿Qué color pintaré la tacita? Morado. Solo la tacita por fuera. La coladita le vamos a poner medio moradita, rojita, ¿no es cierto? Vamos a ponerle moradito, ya el morado que tengamos. Si no tiene moradito, póngale rojo, no hay problema. Miren, voy a ponerle un color morado, miren, un color morado y por encima le voy a poner, miren, le voy a poner dos colores. Y también le voy a poner por aquí un color rojo, miren, miren cómo va quedando la colada morada. Sí se ven los chicos, sí, vamos, pero yo a mi tacita le voy a pintar de color celeste. A mí me gusta ese color celeste, una tacita de color celeste y yo tengo también una tacita celeste. A ver, dígame, ¿me dijo alguien algo? Vaya el baño. Vaya, vaya corriendo que nos atrasamos, apure, apure, apure que nos atrasamos. Y miren, yo ya tengo mi tacita celeste, celeste por aquí, celeste por acá. Y estamos, miren, esta parte también le voy a pintar. Celestita. Sí. ¿Y qué me faltará hacer en la taza? ¿Quién me ayuda? Los tacitos. El contorno, chicos, miren, miren, el contorno, miren, miren. Y ahora que quede bien pintadito, no ve que por aquí la pintura se pasó dando tantas vueltas que no llegó por este espacio. Y miren, ahí sí ya nos queda bien pintadito, miren, porque tenía unos espacios como blancos por aquí. ¿Qué color pintaré las guaguas de pan? ¿Quién me ayuda? Café. Café. ¿Puede color? Café. ¿O dora o café? Sí, si es que tiene este color, hágalo con este. Si no tiene ese color, hágalo con café. ¿Le parece? ¿Estamos hasta ahí? Sí, vamos. Yo le voy a pintar con este color doradito le voy a pintar todo. Por aquí, rapidísimo, solo voy a pintar una para que quede de muestra. Sí. ¿Sabe que la guagua de pan tiene un relleno o no tiene? Usted ha comido una guaguita de pan. Maracuyá. Tiene un relleno que sabe a maracuyá, dice por ahí. ¿Qué más sabe el relleno de la guagua de pan? ¿Quién ha comido también una guagua de pan? Amora, profe, también. Amora, también. Amora. Y también hay otro relleno. ¿Qué será otro relleno? Chocolate. De chocolate, qué rico. Vamos a hacerle a esta guagua, le vamos a hacer como un relleno de mora, ¿ya? Vamos a hacerle como un relleno de fresa. Mire, por ahí estamos, dejamos la muestra. No se olvidará de poner el contorno. Perdón. No se olvidará de poner el contorno. Ay, cierto. Gracias por hacer mi acuerdo, me olvidé el contorno. Muchas gracias por hacer mi acuerdo. Bueno, aquí voy a poner el contorno rapidísimo para dejar de muestra. Déjeme ver. Por aquí voy, por aquí voy. Gracias. Ahí estará bien. Ya. Muchas gracias. Voy a dejar de muestra como ya acabé de pintar los contornos. ¿Y ahora qué me faltará hacer? ¿Quién me ayuda? Una vez que acabo de pintar y acabé esta guagua de pan. Ya está muy bien. Tengo que repisarle también, acuérdese que tengo que repisarle. Mira, tengo que repisarle que parezca como que le he hecho con un marcador. Mira, eso. Y usted termina de pintar las dos guaguas más. ¿Le parece? Sí. Que se nos acabe el tiempo, chicos. Y vamos a pintar la tradicional fiesta. Montuvia dice que se da en dónde era que se daba, que a mí esta fiesta. ¿Quién me hace acuerdo? ¿En Manaví? En Manaví. ¿En dónde? Manaví. En Manaví. Muy bien. En Manaví, chicos. ¿Y qué colores serán? ¿Qué colores será que le puedo poner? Ayúdeme. Son colores bien oscuros, creo. Como negro, así creo. Son colores bien claros. Bien claros los colores. Perfecto. Entonces, estas fiestas montuvias han sido colores muy claros. Voy a pintar primero al niño. Un color, un color. ¿Qué color le pongo? Voy a ponerle un color rojo, ¿les parece? Puedo ponerle rojo, celeste. Puedo ponerle un verde también. Le voy a poner un rojo ahora, sí. Vamos a ver. Estamos por aquí. Mire. Mire, mire. Y dígale a la pinturita, por favor, date la vuelta rápido, porque tenemos que terminar. Sí, mire. Mire, mire. Estamos por aquí. Y mire que yo no voy dejando rayas. Acuérdese que yo estoy pintando, no estoy rayando. Sí. Mire. Por aquí estamos. Acabé de pintar. ¿Será que ya acabé? A ver. ¿Será que ya acabé? No. ¿Por qué no? Porque le falta los pantalones y el contorno. Me falta el contorno. Ay, sí, es cierto. Siempre me olvido del contorno. Vamos pintando por aquí, porque no me llevo esta pintura. Y tengo que de ley pintar los contornos. Vamos a ver. Muy bien, chicos. Muy bien. Felicitaciones a los que ya saben pintar y sí se acuerdan. Voy a ver. Chicos, se nos acaba el tiempo. Muevan la mandito, muevan la mandito. Termina de pintar. Ahora, ayúdeme, ¿qué color le pongo al pantalón? Amorillo. ¡Negro! Puede ser un negro. Puede ser un negro también, sí. Pero pongámosle un color. ¿Se acuerda que nos dijeron que era un color negro? ¡Negro! Claro, pongámosle un verde, ¿ya? Pongámosle un verde. Y vamos. Usted termina. También puede ser morado. Yo le voy a poner un verde. Un verde. Usted termina de pintar, sí. Usted termina de pintar. Y cuando termine de pintar, de pintar los contornos, de repisar. ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué tiene que hacer cuando termine de pintar? La otra niña. La otra niña. Sí, la otra niña. Usted ya le va a terminar. ¡No, el hiducay! ¡Subir al hiducay! ¡Claro que sí! ¿Cuándo va a subir al hiducay? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡A mañana! Ahora mismo, ya si es que mismo mismo no avanzó a pintar hoy todo, sube mañana. Pero tiene que subir hasta mañana nada más. Si usted sube el sábado, ya no le sirve la nota, ya se le baja mucho la nota. Le ponemos de muchos colores. Miren, le vamos a poner rojo, podemos ponerle celestito por aquí, por aquí verde también. ¡Sí! Ya, y eso ya pinta a su gusto. ¿Usted será que puede terminar? ¿Será que usted puede terminar en casa? Sí. ¿Será que usted puede terminarlo en casa? ¡Claro, profe! ¡Claro que sí! Porque usted ya sabe pintar muy bien. Y además de eso, pintar es muy divertido. ¿Sabía? ¿Sabía que pintar es muy divertido? ¡Sí, es muy divertido! ¡Claro que sí! Y la pinturita se divierte mucho porque ella está bailando, miren. Ella dice, a mí me encanta darme las vueltitas por aquí. Me gusta que me den las vueltitas porque ella está bailando, miren. Y miren, miren. Por eso es que hace muy rapidito. Y dice, al menos con estos niños que son campeones, que les gusta trabajar, más todavía. Miren. Y por ahí estamos, chicos y chicas. Voy a pedir que me levante la lámina para ver quién trabajó en clases. ¿Quién trabajó en clases? Ayúdeme, por favor, confirmando. ¿Copiaron todos la tarea en el diario escolar? Sí, profe, calme. ¿Alguien que se haya atrasado? No. Todos copiaron, ¿cierto? Perfecto, perfecto. ¿Qué campeones y campeonas? Carmen, ya, mi amor, tranquila. No importa. A ver, mi nombre es Carmen. Sí, ese es mi nombre. Tranquila, mija. Sí, muy bien. Mi nombre es Carmen. Ya. Ok, chicos y chicos. Mire, por ahí vamos a llegar. Usted termina de pintar. Y cuando termine de pintar, pues sube al Educai. Sí, al Educai, en lo posible en un solo archivo, por favor, sí. Y en PDF, porque yo no quiero que se me descargue, sino que se abra la tarea para poder revisar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, chicos, vamos a llegar al final por ahí. Vamos a llegar al final. Pero yo antes voy a pasar revisando. ¿Quién le ganó en pintar a la profe? Sí, déjeme ver esta camarita. Voy a cambiar, voy a cambiar. A ver, ¿quién le ganó pintando a la profe? Y déjeme ver, cambiar. Voy a ver. Felicitaciones. Levante la lámina. Uy, ya me ganaron en pintar. Muy bien. Espéreme esta cámara que se nos... Ya, ya nos queda. Espéreme, espéreme para cambiar de cámara. Voy a cambiar de camarita. Voy a cambiar. Por ahí estamos, chicos y chicas. Tenga la bondad. Levante la lámina para la evidencia. ¡Perfecto! Perfecto. Por ahí, felicitaciones, felicitaciones a todos los campeones que trabajaron. Oh, no. Estoy esperando que levante la lámina Michelle, que levante la lámina Eri, que levante... Díganme, ya estamos muy bien. Ay, hay que subir las dos láminas a Educai. Claro que si las dos láminas a Educai la otra semana, vamos a trabajar solo para portafolio. Pero es desde la otra semana. Sí, ya vamos. Gracias. Uno, dos, tres. Se fue la captura. Ok, chicos y chicas. Nos alistamos. Muy bien. Bueno, todos los mousos que quedaron, nos alistamos para la próxima clase. Vamos a agradecer. Mira mi dibujo. Vamos a agradecer. Muy bien. Mira mi dibujo. Sí, muy bien. Le vamos a agradecer a la profe Charito. Profe Charito, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Charito. Hasta ahí llegamos. Gracias, Charito. Nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar exactamente. Nos vamos a despedir. Bye, Charito. Adiós, mi amor. Adiós.